Este auto de color rojizo se precipitó al río Copueno al amanecer de este lunes 4 de septiembre en el sector de la entrada a la Nueva Jerusalén de la ciudad de Macas. El vehículo había estado transitando por la vía asfaltada con dirección a la Nueva Jerusalén, pero había perdido pista ingresando por la vegetación y cayendo aparatosamente al río, quedando con las llantas hacia arriba. El jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona informó así sobre este suceso. Como usted lo menciona, el día de hoy recibimos un despacho por parte del ECU 911 quien informa que existe un vehículo en el río Copueno, entrada a Nueva Jerusalén, un vehículo tipo auto que aparentemente pierde pista y se encuentra en la parte del río. Inmediatamente se despacha a la unidad de bomberos quienes acuden al lugar con cuatro personas, dos paramédicos, dos bomberos en una camioneta incluido equipo de rescate, ya que cuando se menciona que hay un vehículo siempre nosotros llevamos equipo de rescate vehicular. ¿Qué es lo que nos permite hacer este equipo de rescate vehicular? Que nos permite realizar cortes, expansiones a las latas para poder liberar en el caso de existir o a ver personas en el interior del vehículo. Inmediatamente se despacha, siendo las ocho de la mañana sale la unidad del Cuerpo de Bomberos acá al punto, a Nueva Jerusalén, entrada a Nueva Jerusalén, donde se verifica y se puede ver que aproximadamente un vehículo tipo auto ha perdido pista y se encontraba en el interior del río. Proceden a ingresar dos compañeros, de acuerdo al protocolo que se tiene de emergencia, de atención de accidentes de vehicular, para realizar la pre-inspección y verificar si se encuentran personas en el interior. Inmediatamente se hace la primera inspección, se puede estabilizar el vehículo y se verifica que no existen personas en el interior, para lo cual inmediatamente después de haber realizado la respectiva inspección, se encuentra un teléfono celular en el interior del vehículo, lo cual el compañero bombero sale e informa. Inmediatamente nosotros ponemos a conocimiento del ECU 911 para que nos ayude con personal de policía en el lugar, ya que teníamos que entregar también dicho artículo. Mientras se coordinaba la llegada de Policía Nacional y poner a conocimiento del trabajo que se realizó por parte del Cuerpo de Bomberos acá en el lugar, estabilizando y asegurando que no existan personas dentro del vehículo, pues inmediatamente llegó el propietario del vehículo a quien se le pudo hacer la entrega personalmente del equipo celular que se encontró dentro del vehículo. Como se puede ver, nosotros manejamos totalmente la hipótesis de una pérdida de pista alrededor de la madrugada. Existieron personas que cuando, testigos que estaban aquí en el lugar, quienes informaban que alrededor de las 5 de la mañana ya se había podido visualizar que un vehículo estaba aquí en el río Copueno. Al parecer, ha estado solo el conductor del vehículo. Bueno, por versiones de las personas testigos y también por versiones de la persona que se encontraba en el vehículo, manifestó que era solo una la persona que iba en el interior del vehículo. Esto inmediatamente siempre es parte del protocolo nosotros realizar la estabilización del vehículo y realizar una inspección en el interior del mismo. Cuando se pudo llegar y acudir a la parte del río, se pudo verificar que efectivamente no habían personas dentro del mismo. Se puede observar que existen daños materiales del vehículo durante el trayecto que aparentemente sucede la pérdida de pista, producto de los golpes y las piedras que existen aquí en el lugar. Pero sabemos y conocemos que la persona, tal cual como lo manifesté, era una persona de la que iba dentro del vehículo y a la cual se le pudo hacer la entrega del equipo respectivo celular. Providencialmente ha salido con vida el conductor, añadió. Efectivamente, dentro de los documentos que se encuentran siempre en los vehículos, Dios manifestaba el nombre del propietario del vehículo, siendo así el mismo a quien se le pudo entregar los documentos. Podemos decir que dando gracias no hubo personas o víctimas dentro del vehículo, evitando una desgracia quizás mayor. Queremos siempre y convocamos a nuestra ciudadanía, a nuestra población a tomar conciencia en el respectivo manejo, respetando las señales, teniendo en conocimiento también la vía que se tiene, tener en conciencia también el manejo que se pueda dar respectivo, tener un buen sistema de luces, un buen sistema de frenado que pueda garantizar al momento de conducir a la persona que lo está haciendo las garantías respectivas para evitar y tener accidentes a futuro. Reafirmamos nuestro compromiso y trabajo a nuestra población, a nuestra ciudadanía. Mencionarles que el cuerpo de bomberos está 24-7 activo para las distintas competencias que desempeña y ese es nuestro trabajo, 100% siempre enfocado a nuestra población. Reafirmamos nuestro compromiso en seguir adquiriendo equipo, seguir capacitándonos para seguir brindando este servicio que le hemos venido dando durante todo este tiempo. Nuestro trabajo siempre va enfocado a nuestra razón de ser, ustedes nuestros ciudadanos de la población. No se puede aseverar que el conductor haya estado ebrio, como comentaban algunos vecinos, expresó. Bueno, tal cual como usted lo manifiesta, habían personas que estaban testigos del lugar, decían que esto había sucedido alrededor de las 5 de la mañana, siendo palabras de las personas moradores del sector. Nosotros fuimos despachados 8 de la mañana por parte del EQ111, es decir, hemos transcurrido tres horas después de realizar el trabajo, el respectivo evaluaciones y escena del lugar. Cuando se encontró el teléfono celular, hablamos que ya han transcurrido siquiera unas cuatro horas. No podemos dar afirmación de lo mismo, realmente eso ya hubiera competido directamente a la entidad directa de salud que lo pueda valorar. Pero cuando se llegó al lugar no se encontró absolutamente ninguna persona ni un responsable del vehículo, por lo cual no se podría realizar una evaluación, digámoslo, médica o de atención en el caso de contar o tener algún tipo de traumatismo producto del mismo accidente. En el tema de estado ectílico nosotros no lo podemos determinar a ciencia cierta si estuvo o no estuvo la persona que estaba conduciendo el vehículo. El chofer no tenía heridas de consideración, acotó el jefe de los bomberos. No se veían mayores lesiones, hematomas que estén comprometiendo la integridad, ya que la persona incluso fue la misma quien en posteriores horas pudo recibir su equipo y pudo conversar y dialogar con el personal del cuerpo de bomberos. Ahora, más allá de ello, es importante siempre que la persona realmente si está con algún tipo de traumatismo pueda ser valorada oportunamente. Como no se le trató en la escena directamente, pues nosotros no tenemos un manejo directo del mismo, pero se lo pudo visualizar que la persona estaba físicamente bien. El vehículo accidentado ya fue recuperado, concluyó. Se puede ver los dos puntos, un punto por donde el vehículo perdió pista y un punto donde ya se encuentra que ha sido ya liberado por parte de algún tipo de grúa. Estamos observando justo en este lugar, en el territorio del incidente, que ya ha sido el vehículo recuperado y llevado a un distinto lugar para que, de acuerdo al dueño. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. El vehículo de la ciudad 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 de la